¡Suscríbete al canal! Vengo a presentaros una novedad que Trivion nos trae en concepto de cebado y atracción dentro de la gama de cebos de la empresa. Se trata de pellets en 15 milímetros en un formato de 4 kilos, ideal, ideal para sesiones de 3 a 4 días. Al ser en 15 milímetros tiene un calibre óptimo para usarlo dentro del cohete, con la pala y por supuesto con el barco cebador y la barca. La disolución es media, a los pocos minutos de caer al agua empieza a cumplir su función, disolviendo poco a poco las capas. Los sabores ya los conocéis, Homer, Cyprinus, Extracto, Alamantium, poco más que decir de ellos, todos ya los conocemos. Y bueno, al abrir el saco la primera impresión es el olor que desprenden. Me llama mucho la atención el toque brillante que denota que en sabores como el extracto hay aceites de pescado, por ejemplo. Resumiendo, una alternativa eficiente, económica, de fácil uso y con un potencial de atracción superior en nuestras sesiones. Estoy convencido de que esta novedad marcará la diferencia en muchas de nuestras sesiones. Un saludo, os animo a probarlo y nos vemos en la próxima. Un saludo, os animo a probarlo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!